Familiares de personas que padecen enfermedades renales pidieron la intervención del gobierno estatal ya que desde hace dos semanas la Unidad de Especialidades Médicas ubicada frente al Hospital General José G. Parres no tiene agua, que es necesaria para que reciban la hemodiálisis. Señalaron que diariamente alrededor de 45 personas reciben tratamiento y a muchas de ellas les suspendieron la hemodiálisis por falta del vital líquido. Añadieron que hay escasez de medicamentos, por lo que han tenido que aportar recursos. Atribuyeron a estas fallas, incluso algunos decesos, pues se trata de pacientes que requieren este procedimiento para vivir. Al respecto, argumentaron que el personal les ha dicho que es problema del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca al anotar que se adeuda el servicio y el de las pipas que suministran el agua. Sin embargo, les preocupa que pueda causar la muerte de sus familiares, pues argumentaron que ya ha habido casos en que se complica la enfermedad de los pacientes por la falta de agua. que porque no mandan agua, que porque no mandan de zapá, que porque el hospital debe las pipas y no las han pagado. Señora, y eso ha provocado, nos decía, o comentaban muertes. Sí, cómo no. Por eso nos preocupan nuestros pacientes. Al mío lo tenían que hemodializar el viernes. Y desde el jueves, viernes, sábado y domingo, mi esposo sin hemodiálisis y ahorita aparece un hilacho mi esposo. Por la falta de la hemodiálisis. Sí, pues sí, por la falta de agua suspenden el servicio. Pero ellos viven a través de que los hemodialicen. Viven a través de una máquina nuestros pacientes. Y claro que no queremos que se nos mueran. Pero no nos dan solución. Y ya van dos semanas que no hay agua. Aparte, otros días, pues no ha habido agua. ¿Cuál sería la petición, entonces? Pues que manden agua. Los inconformes provienen de Tepoztlán, Cuernavaca y Azochiapan. Con información de Ana Lilia Mata y Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.